Estamos en el museo de la historia de la naturaleza de la naturaleza de Nueva York En el museo Venga, tirate una foto Estamos haciendo el video Y vamos a ver los dinosaurios Más grandes del mundo No son grandes, son pequeñitos No son grandes, los huesos son grandes Vas a ver Son grandes Los huesos son ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué estás pasando bien? El Museo de los Animales El Museo de Historia Natural Gracias ¿Y qué pasó cuando viste el dinosaurio? El grandote ¿Te gustó la boca? ¡Wow! ¿Te gustó? Sí ¿Vuelves? Sí Martín, ¿cómo se siente en su nuevo canal de YouTube? Muy mal ¿Por qué? No lo sé ¡Yup! Miren el hipopótamo Martín Número el hipopótamo Martín Mira el compodrilo allá atrás ¿Cuál va a ser? ¡Ay, cocodrilo, la encodrie! ¡Ay, cocodrilo! 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 ¡Martín, ahí está una cabeza que se está comiendo a Martín! ¡Mírala allá atrás! ¡Sonríe, Martín! ¡Sonríe, por favor! ¡Dale de comer a dinosaurios! ¡Dale así! ¡Dale de comer a dinosaurios! ¡Dale! ¡Más, mamá! ¡Aplausos! ¡Gracias, mamá! ¡Dale de comer a dinosaurios! ¡Hacen de comer a dinosaurios! ¡Nos vemos! ¡Dale de comer a dinosaurios! ¡Gracias! ¡Probete a la ola! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡No me ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!